A partir de este fin de semana nosotros hemos pautado con estas fuerzas federales complementarnos en el trabajo de calle precisamente en procura de combatir el delito. Estamos viendo con una actitud positiva a la fuerza con alguna expectativa de poder lograr algunos recursos, volcarlos a la calle así que en procura de combatir el fragelo del delito estamos abocados plenamente, volcados precisamente a la calle que es donde en realidad el policía tiene que estar volcado, presto a responder. Realmente recién tuvimos una reunión con el señor procurador junto con el secretario de seguridad y estuvimos hablando precisamente del mapa del delito. Hay una herramienta que la procuración ha desarrollado y que es de fundamental importancia que es el coirón que es una referencia a nivel nacional varias fiscalías, varias provincias se han interesado en esto y casualmente la reunión que recién terminamos de desarrollar se trató justamente de esta cuestión. Gracias. 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 Gracias.